qué tal gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de los dejarla de uno y bueno gente vamos con seguimos con acá con el mod vendette porque es 46 y ahora vamos con su secuela que es porque se puede ser vendetta en este futuro de la secuela y bueno acá recibimos con el científico hemos quedado de un mente que hemos quedado atrapado en c justamente puede tratar al robot gigante este que está acá y ahora vamos a ir donde nos queda anteriormente pude traducirlo acá en español así que para allá no se escucha que este es un poco corto la verdad así que bueno el poke sequence de team presenta está bueno una producción de min monstor punto estudios hasta ahora como la intro al mejor porque 6 46 vendetta o venganza 10 nación 7 industria district 13 meses después de los incidentes de en black mesa mira cómo quedó el pobre quedó atrapado en zen no puede volver por si no lo van a matar los militares abierto con una trampa no sé que no entendí o sea que atrapa atrás que otra ponte pero es que lo que tiene que llevar tiene que volver o con la forma de volver y vengarse que de todos los militares que lo traicionaron el centro de investigación la mesa ha sido apagado la nación nunca llegó a saber nada sobre los brindos de ahí mientras menos sepas menos te preocuparás antes las amigas ahora capítulo 1 ok esto para hacer una especie de black mesa no estoy en los balotorios de poke sequence 16 mira ok tengo que agarrar una arma o algo para defender bueno habíamos quedado bueno habíamos quedado advice 0 no lo tradujo al parecer no me lo tradujo bien en español esto ellos están aquí he barricado la entrada pero zen las que tuve zen están en todas partes al final espera no entiendo al final no me tradujo nada de esto o sea sólo me tradujo pero bueno no 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 ya lo leí ya lo leí necesito verlo para tener un icono de juegos de mario en el escritorio en el escritorio no hay verdad no hay verdad dice también el edad hay que buscar si hay una arma o algo bueno a ver dónde voy ahora bien no hay nada acá ya empezamos ya empezamos era acá bien empezamos de vuelta bueno al final al parecer creo que no pude traducirlo bien en español fíjate pero bueno de vuelta con el tubito de vuelta con el tubito ay dios bueno 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 bien a ver au ya empezamos con este sube dale ok no toma bien supongo que estoy en el laboratorio pero algo me tienen que hacer acá no necesito que vengarme dice el capítulo vendetta o sea o sea que me tengo que vengar de mis compañeros de los que me trajeron acá ¿el sitio radioactivo? Ok A ver acá Toma No tengo que ir por acá No Ok, no puedo ir por acá A ver esto Ya rompí los portales Así que Algo tengo que hacer acá Ya empezamos con esto Ah, si me mata al instante Espera un momento ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Qué tengo que hacer? Acá, la escalera Toma Bien A ver Tengo el crecimiento Que me mata con Un headcram Uh Caída pequeña Ah Ah, no me pegó nada Pensé que me había pegado Bueno Bien Bien Ah, bien, un coso de vida Eh, miren como quedó Está bueno Pero es genial Bueno, a ver Ah, creo que ya saqué Todos los resechos tóxicos Les digo que no Al final me dejó bien En español Esto Vamos a matar uno Por suerte Estos Honda ¿Qué hacía ese Honda ahí? ¿Qué hacía ese Honda ahí? Toma Ahora que lo pienso Lo puse en dificultad A ver No me di cuenta Si lo puse en dificultad Difícil Creo que sí Bien Bien Uh oh Bueno Me veía genial Como se ve acá El laboratorio Los gráficos ¿Qué pasó acá? Está buena esta arma Acá Uh Hola, mixto A ver, a ver Encárgame de este Zombie soldado Toma Toma Me había olvidado Que los soldados Zombie son más resistentes A ver Usted venga Ah, no explotaron Vamos a explotar Amigo A ver ¿Qué dice este? No Está todo Está todo en inglés Creí que no había traducido Pero al final Está todo Está todo en inglés Qué mala suerte Bueno, supongo Que eso no se puede No lo pudieron traducir Pero bueno Eh, el código Es Juan 521 Importante Notificación Debido a Estudios Toda la creación de poder Toda la creación de poder Toda la creación de poder Toda la creación de holográfica Está prohibida Esto incluye La creación de hidrógeno Con la creación Y la creación Y la creación Y la creación Gracias por su colaboración Saca A ver, tengo que romper eso Bien ¡Ah, hijo de su madre! ¡Ah, hijo de su madre! Tengo que romper eso Ok, ya empezamos con los desechos radioactivos A ver, qué pasa Si voy para acá Podría ser un salto de fe A ver ¿Qué pasa si hago un salto de fe para allá? No, no me salió ¡No! ¡Ah, imposible hacerlo! Ok, tengo que Deserar esos desechos No sé cómo Pero algo tengo que hacer Espera Ah, capaz hay una escalera por acá A ver No, no hay una escalera No Estoy revisando mi techo Porque aquella vez me Me perdí No sé qué pasó No No hay nada acá Nada de aquí Nada por aquí Nada por allá ¡Ah, ya! A ver Espera Acá hay algo No de aquí No, no, no hay nada acá No hay nada acá No hay nada acá El creador se nota que dedicó mucho tiempo a la secuela. Listo. Me quedé con poca munición, pero valió la pena. Víjate. Víjate. Víjate de la luna de la 10. Víjate de la 10. Víjate de la 10. Ok Toma, no me escape Ok, creo que tengo que saltar eso para allá me parece o no A ver Oh Bien Hasta ahora no me he trabado, eso es lo bueno Porque siempre hay niveles que te quedas trabado Dile una a través de la etapa Hacemos la notificación importante Catenado del circuito de software Validio de esas herramientas y utilizas Pero es que la nutrición se trata de la tecnología No, no Martame, Martame, Martame ¡Vamos a ver su colaboración! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Listo, ahí está. Ok. ¡Ojo! ¡Eh! ¡Te pegué! No corro. Bien, no hay nada acá. No hay munición en estas cajas. Están hechas de metal las cajas. Tienen un... Estos están en espacios cerrados. Me recuerda, no sé si a la película Alien. ¡Uh! ¡Gravidad! Ok. Ok. A ver. ¡Ah! Bien, esto. ¡Parece un buen saltito! Me acaba de matar. Ok. Ok, tengo que subir allá arriba para hacer. Ok. No puedo pegarlo. No, no lo puedo pegar. A ver, tengo que hacer acá. Ah, acá. Tengo que hacer. Cuidado acá. Bien. Ahí está. Ahora sí. Me voy a... que algo va a pasar acá. ¡Ah! ¡Eh! ¡Me pegó! ¡Ah! ¡Eh! ¡Me pegó! ¡Aca, amiguito! ¡Toma! ¡Le juro que ese me dolió mucho! ¡Ah! ¡Ah! Tomo cargarita. ¡Ah! ¡Hijos! ¡Eh! Me sacó mucha vida. Ok. ¡Oso! De la que no sabés de ese salto. Muy bien. ¡No! ¡Eco! ¡Toma! ¡Hijo! A ver, voy a agarrar tus balas, amiguito. ¡Ah! ¡Sí hay algo bien! A ver, espera. Espera, que tengo que saltar esto a ver acá. Ehhh... Sass Acá, acá hay algo acá ¡No, no, no! ¡Bien! Hice un buen salto, menos mal que mire arriba Despejado ¡No! ¡Venga! Ok, acá hay una gravedad Igual no puede pasar para allá Ese es el problema No pasa para allá No, no puede romper eso Bien, ¿qué tengo que hacer acá? Ok, no me dejes saltar allá, algo pasa Algo me estoy olvidando Acá, a ver, espera A ver, ¿y cierro puesto? No No, no es acá Ok ¡Acá! Espera ahí Bien Ok, buen camino Bueno, la interfaz sí está en español Pero el resto está todo en inglés O sea, cuando leo la computadora está todo en inglés ¡Venga! Lo bueno que el arma va a sacar como un tónel Tengo miedo de pisar esto Cerrá Ok, no voy para allá Ok, no voy para allá ¡Oso! ¡Oso! Tenía amiguitos el pobre ¿Vale? No, tú no ¡Venga! ¡Uff! ¡Qué bueno que los militar me dan armas! O sea, creo que en el antiguo no me daban armas los militares, pero bueno Bien, tarjeta ¿Qué están diciendo? Mirá acá Ah, munición, bien Pero mal que revise A ver qué dice la computadora Play 2, solo recordate Nuestro póker Podio 6.691 Ok Está todo en inglés, maldición O sea, el resto Esto del guardado, la interfaz Está todo en español Pero el resto, todo ¿No puedo romper el cuerpo? No, no puedo Ok Ah, es el mismo código No ¿No se apaga esto? Toma Toma Uh, mirá Bingo El tipo tenía posters Eh, chicas Eh, chicas ¿Cómo cocinar? Pa' una cena Amigos, están enfermos Esto Ahí, chicas ¿Estoy listo? Ah, no Ahí no Toma. Oh dios. Ahora es que cura poco. Hay un Helger ahí abajo. A ver, espera. ¿Estoy en el espacio? Me transporté en el espacio. Esto me recuerda. ¿A qué me recuerda que he estado en el espacio? Pasamos de estar en la tierra hasta en el espacio. O sea, primero la tierra, luego Zen y ahora el espacio. O sea, que no estoy en el... Yo pensé que estaba en los laboratorios de Poké C46, pero no, ahora estoy en un laboratorio de Poké C46, pero en el espacio. Ok, acá tengo que destruir eso, parece. Hola. Uh, la ballesta. ¿Qué dice acá? Barney, calcón, ¿cómo sobrevivir a Black Mesa? Jejeje. Alto libro. Yo no sabía que Barney había hecho... Ah, mirá, 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 una especie de jedré. Futurista. Bueno, a ver, ¿qué dice él acá? ¿Qué dice él allí ahora? Muy Tienen el mismo escritorio MonstermansSpace Hola comdata davidbaunyspace.mp3 Y un icono de Mario Bros Gracias amigo Bien, militares por toda la base Oso Oso Creo que voy a tratar a los militares, que tal acá No voy a agarrar esta curación porque tengo miedo de... ... 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 el desastre que me dejé no puedo hacerlo explotar ah, bien, si toma, venga, venga, por que sale? dale explotá no, no hay que explotar bueno, estoy de full al menos, por lo menos, eso es lo importante a ver que dice acá la computadora no puedo decir, pero estoy de coordinada con las de la tierra, tal vez, todos los portales de la tormenta hay interferencia en las tormentas eh, no entiendo nada entiendo pocas y pocos bien que tengo al menos, al menos estoy bien armado hay donde voy a enviar ahora wow, counter strike vamos a ver el counter strike este es el mapa del counter, son los mapas del counter strike eso? o no? capítulo 2 eso, devuelto a la ciudad devuelto a la tierra madre mía que lástima que no pude traducir el capítulo 2 que lástima la verdad no puedo agarrar la pelota de basquet bueno, al menos estoy bien armado hasta los dientes así que puedo avanzar con tranquilidad va no fuera no, fuera no, no no, fuera no, fuera ah hijo de me trolearon jamás venganza ¿Vos qué haces ahí? No, no Este pobre No sobrevivió Congeló este Amigo, ni en pedo Te voy a descongelar ahí Ni en qué edad que te voy a liberar No hay mujeres Ok Siento que estuve acá o no Son cosas recicladas Este bar me suena No Pensé que he tocado Bueno, a ver Estoy tocando yo Bordigams Que no se den cuenta Que estoy acá Toma Bordigam Que me veniste A trolear Ven para acá Ven para acá Oso ¿Dónde está? Oso Venga Madre mía Escucho su alodo A las afueras ¿Por qué te toca un computador esto? Bien, a ver Oh Ahorita Dale 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 Hay un montón de muertos acá Dash Bien No, viejo Como si no hay pocas balas Voy a tener que ahorrar Ah, no, no, no Yo se mato aquí Mátame, mátame Mátame mejor Tomá A ver este ¿Hay algo acá? No, no hay nada Bien, a ver No Voy a agarrar la munición Voy a fingir que no vi nada Voy a pasar como si no hubiera visto nada Porque no quiero Que siguen peleando Que siguen peleando Yo sigo mi camino No, quiero meterme en la pelea de estos dos Hola amiga rata ¿Cómo estás? ¿Esto es una revista de guitarra? ¿De música? Gilmore Mejor equipamiento Tomá amigo Una poca munición Ahora vivo Tomá Esto es un revés más duro de matar A ver Hay para acá Hay que hacerlo dos o tres veces para matar esto ¿Se está pariendo con su cabeza? ¿O lo está con...? Se está pariendo con su cabeza el pobre ¿Sabes qué mejor? Te dejo tranquilo A ver ¿Qué dice la computadora? Mar Terrena Acá Tú me decisiones Into Combat Zone Q clients ¿A el líder Bunker? Fá Fá Si no me cuentes tu vida Ok El pobre Headcrash está apareando con su cabeza, no sea mal. Y bueno, como dice el meme, los Headcrash quieren amor. A ver, acá hay un coso para acá. Toma un seto por acá. Task Force, creo que es C-46. Ese no es, no. Es Igonarch. Es Igonarch. Es Igonarch, no. Es Igonarch. Es Igonarch. Es Igonarch. Si, con Igonarch no me meto. ¿Está cerrado? No me digas que tengo que enfrentarme a Igonarch, ¿en serio? O es una broma. Ah, viejo, es una caída pequeña. Y encima, podías llegar hasta allá. No me vengas, que no podías llegar. Ok, voy a tener que tirarle bombas a Igonarch. A ver. Me voy para acá Igonarch, me voy para acá. No. Me voy para acá. No, tengo que, tengo que, tengo que enfrentarme a Igonarch. No puedo. A menos que, a ver. Me estoy olvidando de algo. No. No, tengo que pelear con Igonarch. ¿En serio? Tío. Viejo. ¿Qué gano con pelear con Igonarch? No gano nada. A ver. Me saco mucha vida. ¿Sabes qué? Prefiero morir. A ver. Voy a Igonarch, venga acá. O si no, perdí mucha vida. Al intentar. Bueno, vení para acá. Toma. Toma. ¡Vamos. ¡Au! ¡Salí! Ah, bombardearon todos, vamos a armar, al final tenia que, en serio tenia que pelear con Arsh. No hay vida aca, pensé que había vida. Me gasté el 50% de la vida para matar a Connars, increible. ¡No! ¡Tú no! Fuera de mi vista amigo. Ah, bien. Algo de vida. No hay mas vida para aca. No. Ah si, mira. Que bueno que revisé. Esto no puedo romperlo, no, esto no es, recuerden que esto no es Half-Life 2. En Half-Life 2 si podía romper cadena pero aca no. Además recuerden que en el capitulo anterior, osea en el original Poké S56, osea en la anterior, no podía abrir candados. Así que. De vuelta a las cloacas. A ver le quiero me hagan, a pelear con un tiburón porque me voy a enojar. A ver. Bien. Ah. Che. Nah, eso no se vale, eso no se vale. No se vale lo que me hicieron. Ven para aca. Un saltito. Aca. Oh, esta bien vete a caerlo. No quería gastar balas pero bueno. Insisto, estoy agarrando munición. Hijo de... Como si estaba agarrando munición y al final esto me hicieron perder. WTF que escucho un ventarrón. Ah no, el lavarropa. Eh. Osea... Porque hay un... Porque hay un... Porque hay un... Porque hay un... Fortilar muerto. Me voy a... Soldado. ¡Vamos! ¡Venga por mí! A ver si puedo pegarle bien. ¡Venga! ¡Buena! Acá está cerrado. Cerrado. ¿Eso qué fue? ¡Ah no! ¡Abre la puerta esa! Cerrado. Solo queda el ascensor. No me gusta como queda esto. ¡Oso! ¡Toma! ¡Ah! ¡Tramposo! Ok. A ver por acá. Este lado. Para que no se dé cuenta el soldado que estoy acá. Bien. Ok. Ah, ya ves. Bien. ¡Viva! 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 ¡Oh, tú no! ¡Toma! Cerrado, cerrado. Hijo de Ok, eso no me lo esperaba Adiós Aquí está Johnny El resplandor Aún hay más Está bueno el men Los Simpsons Más alienígenas Ding, ding Está bueno el televisión Ok Increíble como se ve No, no se da nada No, no, no Dale Me sacó toda la vida Tramposo Dice acá Kormir Vamos Vamos, propete Hijo de Bien Bien Están todos muertos Ok Ok A ver acá No Tengo que bajar por ahí Pero al final Hijo de Hijo de Me sacó Había agarrado bien Tranquilamente Y empezó a molestarme Este ¿Por qué tuvo que Aparecerse justo en ese momento? ¿Eso? Esto amarillo Es de espora Bueno Deja que Deja que comer tranquilo A ver qué dice la computadora El Bunker Has fallen And Is the hands Creaturas Doctor Sebastian Fuller Ok No sé qué pasa Pero creo que me quieren muerto Por alguna razón ¿Eso qué es esto? Que tiene vida Parece Que son Moscas O es algo Debe ser Bueno A ver No quiero saber Eran como Esporas No me vean Que estoy otra vez En los auditorios Uh Mirá Mirá Vida 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 Me vuela pelea De jefe Ah Para que agarre Eso Bueno No importa Yo tengo Aquí armado A ver ¿Este es el reactor Número 4? Mirá Que ya ves Ok Ok No quiero matar Eso Dale 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 Apárate Ya Aver Ya Dale, ¿cuántas mide tenés? Voy a tener que buscar más munición Me gasté toda la munición increíble Lo bueno es que volví ¿Son buenos o son malos? A un detector de enemigos Un láser Fabrita Retas Gracias A ver, ¿qué pasa si voy para acá? Voy a revisar si enemigos para acá Quería usar como trampa eso Pero no funcionó Venga Toma Está apagado No funciona Algo me dice que tengo que activar eso Bien, queda uno más Buena Bien, agarré la tarjeta, ¿es eso? A ver Y ahora como ¿Para dónde tengo que ir? No, por acá no es Ahí, si voy para ahí me quemo Creo que tengo que salir más allá Ah, era acá Era acá Lo tuve en mis narices todo el tiempo Y no lo pude ver Odio cuando hacen esas cosas En serio Me confunde Bueno Quedamos tú y yo, zombie Toma Eso Eso Gracias Gracias Bien Bien Tarjeta a nivel 4 No Bueno Bueno Ok Ok, acá A ver Astrolapse Autorio es Astro Mejor maten 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 Dale Maten Voy a Toma Toma Me hacen perder el tiempo estos Uh Esto me gusta Me recuerda Que nostalgia Con el transporte Con el transporte Bien Tengo que viajar Tengo que viajar Vale Acelera 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 Como se ve Alto paisaje Los árboles Y todo Aunque voy a tomar una gaseosa Bien La verdad No quería estacionarme ahí Para perder Cuando se solaba Porque no quería perder El tiempo Capítulo 3 Sector 1 Lobby Uuuuuh Mira como se ve esto Alto laboratorio ¿Ves? Ah Necesito un código A ver Hola Brian Aquí Para Deciste lo último Los oficiales Poco que se cuantos Se separa O inspecciones Doctor Sebastián Pune Doctor Oh viejo Ok Dejo una bomba Aca A ver Nuevo código 92 43 Ahí viene Dale Vale Mijo Para Eso fue trampa A ver Puede ser la bien A ver Son tramposos Eh Me dejaron la bomba Ahí Que se queden ahí A ver Voy a campearla A ver Que no se den cuenta Que estoy acá Eso estuvo buena Gracias por la munición Amigo Eso me quedó Eso me quedó Bien Bueno a ver ¿Ese ruido? No Oh No me gusta esto Ah Que malo A ver A ver romper esto Porque si no Me va a molestar Eh What the fuck Viejo Te tiré un Terrible Bomba Te tiré No No te moriste Oh 19 19 Vida En serio Código 3702 Laboratorio Es portal En serio Un portal No hay nada más Para acá No 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 Hay que romper esto Ok ¿Por qué pusieron esto? Me huele mal a spin acá Early portals Y ellos Ah, mirá Preferencia portal Portal para dummies Está bueno A ver ¿Qué pusieron acá en el pizarrón? Portal technology Portable portals Use all portals Ay, Dios Bien No sé dónde subí eso para arriba Ah, no, es un portal Tengo que activar Bien Bien Una vez Me huele que algo me va a pasar acá ¿No? Voy acá 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 Bien, a ver Tengo que volver acá Acá Un aplauso para el creador del mod Alta referencia portal Bien, me gusta Bien, me gusta Bien, me gusta No Ok, tengo que hacerla bien No, viejo Y me ganó Ah, viejo Con poca vida que tengo Me estás trolleando No No Ah, viejo No me hagas eso Ok Voy a tener que romper eso Tengo poca vida Y no puedo jugármelo tanto Si no tengo granada Voy a encargarme de estos soldados Que están acá Que en sí me están jodiendo ¿Cómo sabías que yo estaba acá? Estuve despacito Y nunca te di cuenta Bien Me estás haciendo enojar, viejo Ahora sí me hiciste enojar Tomá Ah, viejo Me dejó con 4 de vida Increíble No No voy a poder soportar tanto daño Si no hago algo Estoy muerto Ok Ok Tomá No voy a poder aguantar mucho Estoy 4 de vida Ah Ah A ver Que quiere decirme amigo En el rumore De la persona Eh Paja Si alguien puede traducirme a esa gente La verdad Me lo agradeceré mucho Código 2708 Voy a apagar los láseres ¿Listo? Operación Lockhead Pro Defienden, derroten Lo que se llama destruir la invasión Zen Cover up, evidencia de Pokémon En contra 650 mil El todo humo Es una guerra Hola amigo ¿Cómo que a Freeman? Yo soy Freeman No Me quedé sin bala Misión adelante ¡Vamos! Bueno, acá ¿Este qué quiere decirme? A ver Claro Y sacan el pueblo inmediatamente Ellos están planeando ¿Qué? Plan de evacuación Enki tiene planes para detener Ok No sé qué está pasando Pero no es bueno No es bueno Me quedo con 4 de vida No, eso no se vale No se vale No se vale No se vale Bien No, matame, 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 matame Matame, matame, matame No, matame, matame, matame No, matame, matame Ok, voy a atacarte Bien Bien Uh, ¿Esto es el? ¿Me dio en clavos? Uh, no me digas que volví a buscar el arma de clavo o no O estas eran balas Bien, nuevo vida Bien, nuevo vida Bien, nuevo vida Bueno Tengo que saltar eso No sé cómo No sé cómo Pero Ok A ver Ahora mismo No puedo saltar esto Ah, pues, esta Bien Ese me gusta Bien Aléjate Tú no, otra vez Tengo que matar Esa cosa Si o si Tengo que dar Esa cosa Si o si Aléjate ¿Y esto es qué? ¿No? ¿Todavía no está derrotado el robot este? ¿No me digan que está... ...del lado del... del lado... ¿De Cell? Oh... ¡No, viejo! Vale... 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 Fuera, fuera... No se murió... ¡Vamos! ¡Toma! ¡Venganza! ¡Venganza! Ese fue por lo que me hiciste en el... ...en el final... ...el Planeta Zen... ¡Ay, Dios! ¿Cómo sufrí con ese capi... ¿Cómo sufrí en el juego anterior? No lo pude enfrentar, así que estaba desarmado... No, pero ahora... ...ah... 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 Ahora sí me voy de acá... ...ah... ...esto? ¿Por qué se acuerdice? ¿Eh? ¿Qué pasó? Operación Bloodhead Nuclear Strike ¡Venganza! ¡Vendetta! Ahora entiendo por qué las tropas estaban tan entusiasmadas en casarme Ya sabía demasiado Doctor Fully hizo todo lo posible para salvarme Pero después de todo lo que estaba De su lado siempre lo ha estado Aquí me siento Traicionado por todos y varado en un mundo extranjero Voy a enviar un barco ¡Eh! ¡Espera! ¡Me está arrepintiendo! ¿Qué son todos sentidos para mí? ¿Se empezaron? ¿Debía empezar? ¿Debía para mí? ¿Para este modo pasa? ¡Hijo! ¡Está bien! Creo que ese bujillo me está traduciendo Todo lo que estaba en el juego anterior Ok Ok No sé al final no sé qué habrá dicho En el juego anterior ¡Sí, man! ¡Qué mal! ¡Pero un poco de trabajo que ha logrado ahí! ¡Estoy en el juego! ¡Sí, man! Y bueno gente Eso fue Pocket 646 ¡Vendetta! Al parecer Bueno, creo que Lo traduzco más Lo que pasa es que Yo usé el mismo archivo Del Pocket 646 Anterior Porque pensé que era la misma traducción Que esta Pero al final me equivoqué No es la misma traducción Pero bueno Terminamos el juego Al final teníamos que vengarnos De De La empresa Pocket 646 Por traicionarnos Así que nos vengamos Y chao Eso sería el Con eso concluirá El juego Y no sabemos si habrá un Pocket 646 trade Pero bueno Y bueno gente Espero hasta el video Suscríbete y comenten Y nos vemos en el próximo video Muchas gracias Chao 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 Gracias.